Y las repercusiones del Ampay a algunos futbolistas de universitario y deportes siguen dando de qué hablar. Como se recuerda, ayer en la noche se pudo ver a Piro Quispe, Alfonso Barco, Jordan Ivin, Jurel Selly, Roberto Sucho, entre otros, en una salida nocturna este martes pasado que se extendió hasta las 3 de la mañana. Si bien los hinchas de la U minimizaron estas acciones diciendo que era su día libre, que todos eran suplentes, que no iban a jugar, que todos tenemos derecho a tener una vida privada y todas las alcagüaterías con las que nuestra sociedad apaña la falta de profesionalismo. Sin embargo, en Pindacrema, esto no se habría pasado por agua tibia. Así lo mencionó el periodista deportivo Gustavo Peralta. Me entrenaban por la tarde al día siguiente. ¿Qué? Que no es que tenían que estar a las 8 de la mañana entrenando. ¿Estás justificando? No justificando, estoy que cuento lo que sienten en la U. Porque lo que me dicen es que al día siguiente la situación, entonces entrenan con GPS. Ninguno estuvo debajo de su media. Ah, claro. Estás justificando. No ha habido, no ha habido exabrupto en ese sentido físico. No ha habido. Es que de parte de los universitarios por el momento que viene te van a decir que era su día libre, que le dieron... No, no, día libre no era. Pero que pueden trasnochar y que no hay problema porque el entrenamiento era el día siguiente en la tarde, o sea, que me parece correcto si la U y el técnico lo va a tomar así. Eso es el manejo de grupo. O sea, lo que sucedió también, Jorge, disculpa, es que el comando técnico ha hablado con los jugadores involucrados, han dado su versión de los hechos. Pero Fosati habló antes del tema. Sí, habló antes del tema, o sea, de lo que significaba... En declaración. Claro, entonces, pero lo que ha pasado ahora es que había una conversación en, oye, ¿qué pasó? Ok, te escucho, listo. Vamos a pensar en el jueves, lo demás es historia, o lo veremos después, o lo trataremos internamente, con unos, uno más que otro, por algunas cuestiones internas y ya está. Pero no es que se ha generado un terremoto en interno en la U. No es que se ha destrozado la tranquilidad del cuadro crema. En la U han decidido cerrar filas, pensar en el jueves, lograr un triunfo histórico y con eso dar un paso gigante para la calcificación. Y es lo que corresponde, Carlos. O sea, ahorita no vas a generar nada porque el momento de la U es bueno, es sublime, está bien y vamos a ganar el partido, que esto vemos cómo lo solucionamos más adelante. Ok. ¿Y en qué medida afectó? Lo que sí, a los chicos, obviamente, en nuestra posición, decirle que no hay momento de estar celebrando absolutamente nada, ¿no? Ellos tienen que cuidarse, tienen que descansar, tienen que dormir, tienen que preocuparse en entrenar en las tardes, recuperarse todo el día. Y los que están lesionados tienen que recuperarse. Lo cierto es que sí, los jugadores de la U tienen que preocuparse más en cuidar estos detalles por lo que se están jugando. A ver, en otras palabras, no pueden ser estúpidos. Hay que ser estúpido para no reconocer el momento que ha vivido Universitario. Cuando Universitario tiene la cabeza colgando de Companucci, la U no era nada, no tenía posibilidades ni de apertura, ni de sudamericana, ni de nada. Era un barco a la deriva en ese momento. El hinche de la U se sentía frustrado, adolorido, estaba enojado, estaba emputado con lo que estaba pasando en el equipo. Que las contrataciones, que el técnico no era, todo era malo. Llegó Fossati, comenzaron a ganar, la cosa cambia por completo, se voltea la tortilla. Están a punto de lograr algo si es que logran mantener esto. Por lo tanto, la U no puede trastabillar. La U se tiene que meter, como dice el tío Alejander, con los cinco sentidos. Y si hay un sexto, también. Pero fundamentalmente, con el principio de responsabilidad que debe de existir. Una alcahueteada de hoy día puede fregar absolutamente todo. Como se recuerda, el equipo crema, este jueves recibirá al Independiente Santa Fe por la tercera fecha de la Copa Sudamericana, donde de ganar se pondrán punteros solitarios de su grupo, y de paso, pondrán pie y medio en los octavos de final de la otra mitad de la gloria. Pero de no ocurrir esto, no les quepa la menor duda que les recordarán este umpire. Ya que no hay nada como una victoria para tapar lo que se hace fuera de las canchas. Si no, pregúntele a Lair Rodríguez. Veremos entonces lo que pasa este jueves en el Estadio Monumental de Ate. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Chau.